Vamos ahora a la entrevista del día con Carmen Ortiz para abordar el tema del informe que presentó el día de ayer. Hola Carmen, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Buenos días a todo nuestro público televidente. El día de ayer la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentó el informe sobre financiamiento y política. En el mismo destacan que los partidos políticos sobrepasaron en alrededor de 300 millones de quetzales el techo establecido para la campaña y además, de una manera bastante descriptiva, han presentado las diferentes formas de financiación ilícita a los partidos políticos. Vamos a conversar sobre ello el día de hoy con José Carlos Zanabria, él es analista del Departamento Sociopolítico de Asíes y con Renzo Rosal, quien es analista político independiente. A ambos, bienvenidos y buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días, Renzo. Muy buenos días, un gusto. Muchas de las cosas no sorprendieron porque era algo que ya se sabía, se rumoraba, pero lo que sí llama la atención es 300 millones de quetzales arriba del techo de lo que establece la ley electoral y de partidos políticos. Aquí la pregunta que asalta es, bueno, finalmente si esto ya está comprobado y que, bueno, no es la primera vez que se dice, porque también mirador electoral entiendo que en algunos otros procesos electorales ya había hablado sobre esta situación, ¿es posible hoy por hoy que se tiene a la vista esa información proceder a una cancelación eventual de esos partidos o simplemente porque fue un hecho de un proceso electoral anterior no pasa nada, no afecta a estas elecciones? Yo creo que es muy difícil pensar que estas estructuras se desarticularon y solo funcionaron para el proceso electoral pasado. Si miembros e integrantes de estas estructuras están participando en partidos que están compitiendo en este proceso electoral, creo que es muy difícil llegar a pensar. Sería muy ingenuo que solo utilizaron ese tipo de prácticas en el proceso electoral pasado. Creo que en este sentido la CICIG abre una interesante puerta para que continúen investigaciones y que en este caso se aplique la normativa que está estipulada. El artículo 400L, 400M y 400N del Código Penal estipula claramente cuáles son los delitos electorales a través de los cuales se puede sancionar e incluso si aplicamos el inciso G del artículo 21 de la ley electoral y de partidos políticos puede incluso llegar a cancelarse el partido político cuando éste incumple la normativa de financiamiento electoral. Entonces yo sí creo que si bien es cierto, incluso investigaciones de así también de alguna manera habían evidenciado cuáles son las prácticas que utilizan los partidos políticos para gestionar y obtener sus recursos, creo que se abre una interesante ventana de oportunidad que puede hacer en este momento el tribunal y los entes de investigación, pues su uso de la información para poder aplicar la ley. ¿Usted qué opina, licenciado Rosal, sobre todo? Porque da la impresión de que si bien se aplaudió mucho este informe, hubo personas que esperaban más. Y cuando me refiero a más, es más capturas, más señalamientos, más pruebas. En este caso se presenta de manera descriptiva cómo es que operan estas personas a las cuales se les llama, él mencionaba ayer el nombre, los recaudadores, pero pues no sabemos si finalmente hay pruebas contundentes como para proceder legalmente en contra de Asia y de los partidos políticos que están involucrados en este tipo de financiamiento ilícito. Diría que precisamente uno de los sentidos, una de las razones centrales del informe, tal como se presentó, que tiene un formato más de orden académico, recopilador de muchas cosas que se han dado, con datos y demás, es precisamente el generar un conjunto de presión a las instituciones responsables y a procesos que están en marcha. Y refiero un poquito con más detalle, creo que le pone acento a la necesidad, a la urgencia de la reforma sanitaria electoral, porque está clarísimo que el talón de Aquiles, la comunidad vertebral del sistema y de todo lo perturbador que es ahora a nuestros partidos, tiene que ver con el financiamiento, entonces le pone presión a ese proceso y al Congreso en particular, le pone presión, como bien dice José Carlos, al Tribunal Supremo Electoral, porque todo este dilema de cancelaciones y cancelaciones no, el tribunal lo ha venido tratando de paliar de alguna u otra forma, pero ahora, es decir, el informe le pone sobre la mesa y dice, bueno, ahora ya no hay otro escenario, ya no cabe en el escenario de sanciones, ni mucho menos. Y también le pone otras presiones, por ejemplo, a la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, que aunque tiene un carácter temporal, también le permite el informe, decirle a la Fiscalía, mire, le toca, aquí hay posibles casos. Nueva, es decir, para las elecciones del Tribunal Supremo Electoral de ese entonces, haber actuado en consecuencia, y también de una Contraloría General de Cuentas. Exactamente, esa era la otra presión que hablaba de la Contraloría de Cuentas. Yo creo que ahora lo que es tirarle esto, como bien lo ha planteado el señor comisionado en reiteradas ocasiones, es tirar este tipo de insumos, digamos, a la sociedad y a la institucionalidad pública, para tratar de provocar. Yo creo que el sentido profundo del informe tiene que ver con provocarnos también, como ciudadanía de Hernán nos cuenta adicionalmente, qué tan permisivo hemos sido a lo largo de, no sé, décadas o más que décadas, en permitir que todo este tema de la escalada de la convergencia entre dinero y política llegue al nivel de lo que hoy tenemos, porque se ha cambiado la ecuación. Antes eran los financiistas apoyaban a los partidos por tráfico de influencias, para decisiones, pero hoy al revés, hoy las redes, las estructuras de financiistas lícitas o ilícitas han tomado posesión de los partidos, y los partidos terminan siendo, digamos, parte del negocio. José Carlos Sanabria, Tribunal Supremo Electoral que no actuó, ¿podemos atribuir a que fue negligencia, fue de una forma deliberada que no actuó, o más bien responde a la debilidad institucional a la que siempre se ha apelado? Yo creo que es una mezcla de varias cosas, Carmen. Sin lugar a dudas, creo que el tribunal anterior tenía muchísimo menos voluntad que este. Este se ha mostrado una voluntad bastante enérgica para tener una mayor rigurosidad en la fiscalización de los recursos que utilizan los partidos. De hecho, ya le dedujo del techo fijado para los partidos, ciertos montos, recientemente a los partidos políticos por campaña anticipada. Es decir, el tribunal tiene un interés especial por fiscalizar, y recordemos indudablemente que la normativa también empezó en vigencia en el 2007, entonces tenemos realmente dos procesos electorales, donde evidentemente tenemos una institucionalidad bastante débil. Y creo que la auditoría, por ejemplo, aprovechando que la auditoría electoral es una de las unidades que es necesario ver, fortalecer, porque es necesario en este caso que tengan más recursos, que tengan más auditores, porque es imposible controlar la cantidad, la magnitud de... En todo el territorio nacional y por todos los medios. Entonces sí creo que es importante hacer ver. Y por otro, creo que Renzo puso un tema importante, la reforma que presentó el Tribunal Supremo de la República en materia de financiamiento tiene muchísimos avances, y creo que en esos aspectos el Congreso debería... Porque en alguna medida también ya se había identificado este tipo de prácticas, el tribunal tenía conocimiento de ellas, y presentó propuestas que buscan atender precisamente esas dinámicas que los partidos políticos están utilizando para financiar ilícita y lícitamente a los partidos. Hace pocos días presentaron ellos un informe de cómo iban los gastos de los partidos políticos en esta campaña electoral. Y no dejó de sorprender a muchos que, por ejemplo, el Partido Político Líder se sumaba alrededor de 34 millones. Porque se sabe que la campaña prácticamente la han empezado, por lo menos con un año, sino dos de antelación. Es decir, se le preguntaba a los magistrados en ese momento si estaban considerados los gastos de campaña anticipada. Ellos decían que sí. Pero ¿cómo es que entonces únicamente se suman 34 millones? Ahí estaría pasando algo de lo que mencionaba el comisionado el día de ayer, de que muchos de esos fondos no entran por la vía, digamos, oficial a las arcas del Partido Político, sino entran o en especie o a través de medios de comunicación o a través del propio candidato. Recordemos que hoy, como estaba planteada la ley electoral en estos capítulos de financiamiento, refieren e insisten en la presentación de informes desde la contabilidad de los partidos, digamos. Y está claro que hoy los recursos entran en efectivo, en billetes, que sale dólares o lo que sea, al candidato directamente, no a la estructura del partido. Entonces, mucha de esta plata... Lo que el tribunal contabiliza es únicamente lo que los partidos le reportan y ellos confían en la buena fe de los partidos políticos. Además, en papeles, ¿verdad? Como tipo la auditoría de las forenses que hace la Contraloría de Cuentas. Entonces, evidentemente, ese dato está muy por debajo de la realidad. Además, tomar en cuenta que, de pronto, las campañas de aire, digamos, es relativamente más simple, entre comillas, de poder controlar, pero la de tierra, esa sí es absolutamente, no digo imposible, pero muy difícil de cuantificar. Y esa sí no está para nada metida en los cuadros a las que haces referencia. Entonces, digamos que, en resumen, ese dinero a eso da como resultado tener cifras que la realidad supera, digamos, los formalismos. Y por ahí, entonces, el fortalecimiento institucional, pero también de los propios sistemas de monitoreo del tribunal. El tribunal hace un monitoreo de medios muy clásicos de los años 60. Y, digamos, hoy existen otras metodologías, software y demás, que se tienen, además, al acceso en Guatemala, a las que podría también incorporarse el tribunal para poder hacer mediciones sobre el tema de medios, sobre el tema de medios y otras formas para poder, cada vez más, acercarse a los números reales de ejecución de los partidos. Vamos a irnos a conocer las opiniones de nuestros amigos en redes sociales. Anelis, cuéntanos qué se está opinando. Sí, Carmen, tenemos varios comentarios a través de nuestras redes sociales y agradecemos cada uno de ellos. Vamos a leer algunos de las preguntas y comentarios que tienen nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales. Vamos a iniciar con este comentario de Elvira Gómez de Lotrán. Dice, esa práctica no se utilizaba hasta que llegaron los cochinos al Congreso. Eso es lo que dice ella. Dice, Boris Lemus, que la IBCGC, MPPGN, TSEOJ sirvan para algo y cumplan con la ley. José Girón dice, que hayan filósofos no políticos. Ronnie XP, hay que endurecer las leyes para que no pasen su techo presupuestario. También César Díaz dice, ya maté y siguiendo financiado y apoyado por Barquín y realiza los buenos somos más, decían. Eliminar el transfugismo como primer paso. De esta manera los prácticos siempre tendrán a la misma gente. Tendrían a la misma gente y sería más fácil llevar un registro de sus actividades. Estuardo Aguilar, el pase, el techo presupuestario que quede fuera. Freddy Noel, lo apoyo en lo que usted diga, joven, dice Oscar R. Urizar. Solo personas individuales podrían contribuir hasta mil, que no cooperaciones. Juan Saquich dice, un cambio radical en la ley electoral. Y José Girón, con contables, dice por ahí, cobrarles, perdón, impuestos, si se pasan del techo electoral. Estos son algunos de los comentarios que tenemos a través de las redes sociales. Carmen, regreso contigo. Gracias, Anelis. Le deseamos, Anabria, algún comentario en particular sobre las opiniones en redes sociales. Sí, yo creo que es evidente que el descontento parte por estas prácticas bastante abusivas que tienen los partidos políticos. Y creo que en este sentido, en medio de esta crisis política, donde la corrupción es una de las principales insatisfacciones que alimenta ese desencanto de la ciudadanía, pues parte de eso está principalmente radicado o el origen está en el financiamiento a los partidos políticos. No podemos pensar cambiar la situación de corrupción en el Estado si no cambiamos el modelo de financiamiento a los partidos políticos. Ahora, los partidos han tratado de marcar distancia de lo que sucedió el día de ayer. Uno de ellos fue el Partido Político UNE, a través de las declaraciones del diputado Taracena, diciendo que eso fue en un proceso electoral anterior y que Gustavo Alejos ya no formaba parte de la agrupación política. ¿Es eso una justificación? Es decir, en su momento es difícil pensar que no sabían las formas y las estrategias que este señor utilizaba para financiar el partido político. Y ellos se beneficiaron en ese momento. ¿Es una justificación aceptable la que está tratando de dar Taracena ahora y el partido UNE a través del comunicado que circuló el día de ayer? No, evidentemente para nada. Es decir, aquí también en el informe hay que referir que lo que plantean ayer son una suerte como de tipologías, de modelos que se han ido financiando. Pero está claro que esos modelos a lo largo del tiempo han ido mutando, han ido sufriendo transformaciones. Entonces, creo que es fundamental pensar que, como ya me planteaba José Carlos, buena parte de lo que sucedió en el 2011, porque con esos datos se presenta el informe, siguen existiendo y ahora se han consolidado para el 2015. Esta fotografía parte 2, por supuesto que habrá que construirla, ojalá a la brevedad, pero para nada sirve que yo me limpie, digamos, trate de un poco de tirarme agua bendita sobre lo que pasó en esa ocasión, cuando está claro que el sistema está en tal nivel de perversión, de densidad, digamos, todas estas prácticas que siguen al día de hoy. Y seguramente el informe de 2015, si quisiéramos hablarlo así, reflejaría todavía no solamente mayor disparidad en los gastos, sino otras fórmulas que ya las hemos comenzado a ver. Más creativas. Más creativas, que van los bonos, que ahora están repartiendo billetes a la mitad, otro tipo de cosas. Bueno, la creación de las fundaciones, sobre eso vamos a volver ahora. Pero solamente, si uno revisa la historia de lo que fueron las elecciones 2007, quisiera recordar aquí el caso de José Carlos Marroquín, quien era el estratega de comunicación del Partido Político UNE. En su momento, José Carlos denunció la intención de Fuentes Oscuras, del narcotráfico, la intención de poder financiar el Partido Político. Y él decía que había mantenido una lucha permanente para evitar que ese financiamiento entrara a las filas del partido. En su momento, denunció públicamente a César Fajardo por ser una de las personas que él decía estaba ejerciendo presiones sobre él. E incluso, si uno revisa los medios de comunicación en ese momento, lo acusó de haber sido él la persona que había atentado en contra de su integridad en ese momento. Finalmente, para no hacer largo el cuento, José Carlos sale del país y todavía vive en el exilio desde entonces. No sabemos finalmente qué pasó. No, pero me parece que como guatemaltecos tendríamos que retroceder, por eso digo, en el tiempo y analizar este tipo de casos. Porque definitivamente no es posible que solamente él haya salido y después de eso ya no se volvió a saber absolutamente nada sobre este caso. Ya no se volvió a hacer ni una denuncia, ni mucho menos un proceso de investigación. En donde dicho sea de paso, la IBE, también se mencionaba dentro de los comentarios, tiene una gran responsabilidad. Es decir, es una responsabilidad compartida de varias dependencias. Sí, creo que tú lo que estás mencionando, Carmen, es muy importante principalmente porque si hemos avanzado y la CICIGI, el Ministerio Público, ha llegado al nivel de presentar denuncias y solicitar antejuicios, en este caso, pues el sistema de justicia tiene que responder. Y la manera en que tiene que responder el sistema de justicia en algunas medidas es quitando ese antejuicio, iniciando las investigaciones, ligando el proceso a los culpables, donde haya evidentes evidencias y donde tenga los suficientes elementos, por supuesto, hay que preservar el debido proceso y posterior a que lo liden a procesos, también enjuiciarlos. Entonces, yo creo que acá ya la sociedad y Guatemala ya no solo necesita, como tú muy bien dices, denuncias, acusaciones, sino necesita también que el sistema de justicia en este momento muestre autonomía, muestre independencia y pueda, pues, continuar con, llamémoslo de alguna manera, con la parte que le toca de todo este proceso. No podemos quedarnos solo con las denuncias. Lo difícil es cómo controlar las nuevas fuentes de financiación, y aquí regreso a lo que el licenciado Rosal mencionaba, el financiamiento en especie, el financiamiento que puede darse a través del apoyo de algunos medios de comunicación, que ese apoyo no queda contabilizado en las cuentas de los partidos, o las nuevas estrategias de algunos candidatos, que es adquirir medios de comunicación, ya sea impresos, digitales o televisivos, para a través de ellos, pues, emitir su campaña política. En algunos departamentos de la República, inclusive los grandes caciques, tienen un solo canal de cable, y en ese canal de cable se dan el lujo de difamar al contrincante, o bien únicamente de ensalzar su propia personalidad y sus planes, si es que los tienen. ¿La nueva ley electoral y de partidos políticos que se encuentran en el Congreso de la República toma en cuenta este tipo de nuevas y creativas situaciones y formas de darle vuelta a la ley? Pensaría que no lo suficiente. Es decir, aquí la práctica, ya lo mencionábamos, ha sido superada por la... supera, digamos, cualquier marco legal. En ese sentido, estas prácticas, cuando ahora descubrimos, durante esta semana, que recién estamos finalizando, el tema de las estructuras de los partidos para lavar recursos, ante ese tipo de cuestiones, lo que necesitamos entonces es hacer un proceso de reforzar la ley electoral, pero no olvidar que existen otros marcos legales que también hay que meterle mano. Y refiero concretamente, por ejemplo, a la ley de bancos. En este caso, bajo la égida del secreto bancario, todos estos recursos que muchas veces pasan por el sistema bancario, los bancos privados y demás, pues están fuera del control. Entonces, la IBE también tiene... la IBE, la superinferencia de bancos, tiene limitaciones de orden jurídico para poderle meter el diente y eso me parece que no puede seguir dándose así. Entonces, yo creo que necesitamos entonces ajustar varias piezas. La ley electoral, sí. Recordar que esas reformas tendrían que... no solamente la que tenemos ahora en el Congreso, sino también las siguientes, que hay que hacerlas como más constantes, las reformas electorales, para ir poniendo a tono y reducir estas asimetrías. Pero además, otros marcos que puedan ayudar en buena medida. De lo contrario, el fenómeno va a seguir siempre yendo, digamos, diversificándose y haciendo mucho más creativos las formas, porque no solamente son las formas, sino los actores. A lo que refiere mucho el informe de ayer es, los actores que están penetrando los partidos, el financiamiento en general y la política, son otros. Entonces, se ha abierto el menú. Entonces, el menú que antes era de dos o tres formas, ahora tiene N. Y han penetrado desde lo local, pasando por lo departamental, llegando a lo nacional. Antes les interesaba mucho el financiar campañas a los alcaldes municipales. Por supuesto que les sigue interesando. Pero ahora les interesa también financiar campañas de diputados. Y por qué no campañas presidenciales. Vamos a cerrar con usted, licenciado Sanabria. La ley electoral sí establece que sería el Tribunal Supremo Electoral el encargado de distribuir los tiempos y espacios en los medios de comunicación. ¿Podríamos nosotros prever que esa distribución de tiempos y espacios también incluiría a estos medios de comunicación vinculados a candidatos, ya sea a diputados o a la presidencia o posiblemente a la alcaldía? Bueno, indudablemente. Si en este caso el Tribunal Supremo Electoral tiene el objetivo de promover mayor equidad en la competencia y en los espacios, tiene que ser así. Indudablemente también son actores de presión, son actores que tienen mucho poder, principalmente en el Congreso. Y veremos qué tanta voluntad efectiva tienen estos actores de dejar que el sistema se continúe democratizando. Bueno, muchas gracias, licenciado Sanabria, licenciado Rosal, por habernos acompañado esta mañana, a nuestro público televidente en casa, también por habernos acompañado. El día lunes vamos a tener otra interesante entrevista en donde vamos a analizar el impacto que ha tenido toda esta situación a nivel internacional, en el caso de Guatemala, cómo se ve, qué están pensando de nosotros, qué se dice y cómo nos afecta también a nivel de política y finanzas. Así que no se lo pierda. Nos vamos a un pequeño corte y volvemos con más noticias acá en A las 7 AM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!